El hombre tiene una incomprensible tendencia a autodestruirse. Esa frase retumbaba en mi cabeza cada día. Cuando mi padre me la decía, yo no alcanzaba a comprenderla. Pero hoy, seis años después de la guerra, es lo único que viene a mi mente. Ahora lo entiendo. Aunque aún necesito comprender qué es lo que tenemos los humanos, que nos hace crear diferencias entre nosotros y tener la constante necesidad de sentirnos superiores. ¿Es por naturaleza? ¿Por inseguridad? ¿Por miedo a convertirnos en inferiores? Quizá es una manera de asegurar la supervivencia de al menos un pequeño grupo privilegiado. Quizá es egoísmo. Cada individuo quiere lo mejor para sí, quizá también para sus seres queridos. Y está dispuesto a echar por tierra lo que sea necesario para conseguirlo. Pero, ¿qué es lo mejor? ¿Existe acaso una verdad absoluta? Ahora, después de tantos años, creo que podemos asegurar que nunca se descubrirá. Sin embargo, la gente se sigue matando, convencida de que sabe qué es lo que nos conviene. Llevamos siglos cometiendo los mismos errores. La historia no hace más que repetirse y nadie parece estar dándose cuenta. Mientras, yo, aquí sentada, viendo el mundo pasar delante de mis ojos, espero el momento en el que alguien se levante, se dé cuenta y decida parar todo esto. Necesitamos a alguien que comprenda que nunca vamos a encontrar una verdad que nos defina a todos, que lo mejor que podemos hacer es tratar la existencia de miles de creencias con igualdad. Esa es la única máxima que debería guiarnos. Pero, ¿quién lo va a decidir? ¿Yo? Sí, igual me levanto y reúno a gente. Poco a poco iremos cambiando el mundo. Lograremos un rumbo mejor. Nunca es tarde. Solo hay que dar el primer paso. Sí, lo voy a hacer yo. ¡Pum, pum! Dijimos que nadie se moviese.